¿Cuánto tiempo sin jugar, eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está el joystick? A ver, mi promedio era 20 meses, 15 meses, hace tiempo a ver cuánto he mejorado, cuánto he empeorado, seguro, porque no he jugado mucho tiempo en móvil. Uy, ya empezamos mal. Bueno, aunque a veces falla ahí, eh, porque esa parte es un poquito difícil de hacer ya, así que bueno, lo vamos a dejar pasar. Uff, y tengo las manos congeladas, pero bueno. No me voy a bajar el cam más que nada porque se me va a reflejar en la tabla. Perdón, si se traba por momentos, ahora me estoy dando cuenta del sonido. Es medio molesto que se trabe. No sé, pero es que no tengo de otra, para grabar. O sea, voy a grabar, pero se va a escuchar muy mal el audio, eh, del micro. Así que esta es la mejor que tengo, con buena calidad de sonido. ¿Verdad que lo pienso escuchar a doble? Porque está saliendo el sonido de la tabla y del Discord. Bueno. Empeorado un poco, empeorado un poco. He perdido un poco de nivel en dos dedos en tablet, en móvil, o sea. Eh, más que nada porque, pfff, no sé si tiene los resultados que antes tenía, definitivamente. Eso sí, la decisión creo que he mejorado, o no sé grabarlo si habré mejorado. ¡Uh, el dios, la cagué ahí, el imbécil! ¡Ahí está! Bueno, jugaré un poco más en móvil, quizás, aunque ahorita ya es medio tarde y, no sé, es medio tarde y en plan, tengo las manos frías, no tengo ahorita muchas fuerzas para jugar, así que hasta ahí nomás, estoy grabando de esta manera, Discord Papá, la mejor manera, no, 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 no.